¡Mierda! ¡Comisario neguero! ¡Flaquismo es heredero! ¡Ven a justicia! Cuando me enteré que el actual comisario Leganés había pertenecido a la Brigada Político-Social, nos pusimos en marcha porque ya ha habido bastantes miembros de la Brigada Político-Social que se han muerto y cuando se han muerto hemos visto publicados obituarios como si fueran demócratas de toda la vida. El hecho de que un franquista, un represor franquista vivo, esté todavía mandando una comisaría es como si un miembro de la Gestapo fuera jefe de una comisaría en Berlín, por ejemplo. Esa es la situación que tenemos ahora mismo aquí en Leganés. Tenemos un señor que era miembro de la Gestapo española, un señor de los que iba a buscar a demócratas por la noche a su casa para llevarlos a la edición general mundial, torturarlos. ¡Queremos memoria! ¡Queremos memoria! Que se vaya de aquí, no queremos a torturadores dentro de nuestra población. ¡Puede a fascistas de las comisarías! En lo que esperamos, tanto de cualquier causa que se abra aquí como por supuesto de la que está abierta en Argentina, que se establezca una verdad judicial que elimine para siempre cualquier posibilidad de negación. O sea, que sea algo así como lo que fue el Nuremberg de la dictadura, el Nuremberg de los crímenes del nazismo. Nosotros no actuamos con ningún deseo de revancha, de venganza o de odio, eso quiero dejarlo bien claro. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, que se haga justicia y que se siente una verdad judicial que no pueda ser negada en el futuro. ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! Yo tengo a mis abuelos, que fueron víctimas del franquismo en los años 48 y 49, que ya había pasado la guerra y todas estas cosas. Y nada, también tenemos a mi abuelo en una fosa común que estamos intentando recuperarla, pero el alcalde de ese pueblo, que es Ovejo, de Córdoba, pues no nos deja entrar al cementerio y poder sacar los restos de mi abuelo para honrarle en su memoria y en memoria de tantas víctimas del franquismo.